Algún día, algún día quieres cumplir tu sueño, ¿cierto? ¿Qué es tu sueño, Boli? Hacer mi casa. Hacer tu casa, ¿cierto? Ese es mi sueño, hacer mi casa. Donde yo tener, donde vivir, yo y mi hijo. Siempre cerca de mi mami, ¿verdad? Siempre, porque mi plan es nunca dejarla, nunca. Será que sean los vecinos de unas tres casas, ¿verdad? Ajá, mi plan es nunca dejarla, o sea, ojalá Diosito me conceda eso. ¿Cuántas hermanas son? Somos tres hembras y tres varones, éramos. Pero, a uno, uno falleció. Y el otro está en Estados Unidos, y el más pequeño está en Estados Unidos. De allí, el más pequeño, los varones. Y allí está mi hermana, la mayor, ella está acompañada. Estoy yo, la más pequeña, que es la que está estudiando, la que les digo que va a cumplir 15 años. La que está va a cumplir 15 años. ¿Y igual que vos? No. ¿Está más alta? Ella es más alta y doble. Se mira más vieja que yo. Un día la van a estar. Pero es eso. Si esa niña, no sé, cae bien el modo de ella. Pero nunca nos ha dicho ahorita decir que vayan a mi casa. ¿Por qué no te guste eso? Porque, o sea, no es por mí, sino es que porque... Imagínate. Mi familia es bien extraña, porque mi familia es bien extraña. Entonces, tal vez no es mi mamá, pero ya después... ¿Y qué andan haciendo? Que mirá, que aquí, que allá. Entonces, por todo reñegan. O sea, tengo un armado medio lunático. Si ves esto, sabes que es un lunático. ¿Vale? Entonces, no sé, bien te voy a dejar. No sé, yo por eso prefiero evitar problemas, porque no quiero estar metido en pleitos familiares. Principalmente ahorita, que gracias a Dios las cosas se han arreglado, pero más adelante ya no sigan, porque... No quiero estar... Sí, ese respeto, esa decisión. Porque, o sea, Miguel vio la vez pasada que subió en estado y me estaba enseñando que le va a pedir matrimonio a la novia y contándome va. Y yo dije, pucha, hija, al menos la vida de él va bien. Sí. O sea, entonces... Es el muchacho que llegaba a la casa, ¿es? Ajá. Es medio lunático. Mi mamá le contó de que con usted trabajaba. Ajá. Y me dijo, sí, me dijo el apodo suyo, pero no me acuerdo. ¿Quién viste? No. Pato. ¿Quién viste? ¿Yo? ¿Sí? Por Pato me conocí en el corazón. Ajá. Es cierto, mi mamá me dijo. Ajá. Y ayer me dijo, ay, no sé, le dije yo. Sí, Pato me decían en el corazón. Ajá. Ajá. Con el Pato estás trabajando. Ahí le dije, adivina cuánto ya estoy trabajando. Sí, ya me contó el módico de Pato. Sí, le dije. Sí, él llegaba, ¿eh? A pesar de que al principio estuvo diciendo de que ya estaba haciendo, creo que ya me dijo de que por qué no veía mi propio canal, que no sé qué. Ah, Puchica. Entonces dije yo, Puchica, entonces ya por fin, ya por fin. Sí, 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 en este video, pues aquí no hacemos. Incluso ayudamos, mamá, que todo a las personas. A que se... Pues sí, a que... Yo siento que ustedes me han ayudado bastante. Siento que tanto consejo por fin me va a dar. No, a ver, te damos consejo y... Y es una fuente de trabajo que aquí... Quieres o no, le de aquí cuesta encontrar trabajo. Ah, y que te guste, pues. 50 trabajo, pero va a preguntar a los comedores de 4, 5 de la mañana hasta 3, 4 de la tarde. 5, 6, 7. 5 dólares y tenés que comprar la comida como de 5 dólares tuya. O sea, es complicadísimo. O sea, te quedan 3 dólares, 3 dólares, 3 dólares, entonces, entonces, ajá. Quieres planearla, pero también tienes que tener tu familia. Pues yo sé que nosotros le decimos a ustedes, hey, cambie, yo sé que al final va a ver su recompensa, le digo yo siempre. Y la va a ver, y la va a ver primero, Dios. Siempre. Sí, o sea, gracias a Dios no todo va tan mal. Aquí, 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 aquí es chévere, a ver. Es chévere. Aquí, y como yo, y como yo le digo, bueno, no todo va tan mal, gracias a Dios. O sea, a mí es lo que siempre, lo que sí me aturda son los pleitos familiares, a mí eso. De ahí es que, ajá, o sea, sí siento feo, hay algo sentimental o algo, pero hay alguna relación, pero en la misma, ley de Pinocho, o así va yo sola dándome a... ¿Y qué ley de Pinocho? Se va a una, viene a un ocho. ¿El qué? Se va a una, viene a un ocho. No sé, va, Dios quita, Dios da, digo yo, yo solita dándome ánimo. ¿Y ahora va a ir al baile entonces usted? No creo. O sea, ahorita no tengo el niño y puedo salir, no creo salir porque no sé, ando cansada. Me duele la cabeza. Si ya paro anoche y me he quitado el duelo, vale. Yo le dije a Lupe que se iba a ir, yo, pero me dijeron la desgracia que fue para casa de ella, para estar segura que no voy a ir. Haga el intento ya, a ver que se puede. Nosotros hemos así, o sea. Salimos cuando se puede. ¿Cuál que el baile estamos? Hoy no, hoy salimos cuando se puede, o sea. No estamos como aquello de que, ah, perdimos el baile. No, señor. Nosotros tenemos, igual que ustedes, o sea, nosotros tenemos carro, va, al puentearse, a la barra. Ay, los de allá son buenos los de la frontera. Ah, va, a la barra. Como que se es el diablo, va, donde vayas, o sea, cómo hacen las maneras para hacer para ir, pues. A veces lloviendo, pero lloviendo. El bicho va a ir, sí, démosle, lloviendo. La carretera. A un baile. Ay, vaya el día que iba a baile Navarra el domingo creo que fue. Yo iba a ir debido al agua, no, mejor me acuesto. Igual nosotros, va, íbamos a ir. Al de la barra, te conté, va, que no fuimos. No quiso. Si vino la lluvia, no vamos. No, no vamos. No vamos ni nada. Yo, este, cuando se me pega la gana voy, pero cuando hacen ahí en la garita, voy a ir a bailar. Y el señor no quiere ir yo, mejor. Ella sola se va. Pero, o sea, tengo que ir con alguien, con una amiga, viene la vecina, así. Pero me voy a bailar. O si no le digo a la Lupe Mierda. Pero qué bueno que le tiene la confianza. Sí, yo. Con la güey Andy, y me voy. Sí, pues. Yo sé por qué ella siempre cuando llega, bailé con un lano, con otro. Si te van a decir, mira, bailé con un lano, bailé con aquel. Y, este, incluso a veces hasta las mujeres llevan a ellos y bailan con uno. Pero yo nunca. Pero usted no es celoso. Sí, soy celoso. Soy celoso. Pero doy la confianza. Soy. Yo doy la confianza. Soy celoso cuando ya ellos cambian, o sea, su modo de ser. Como, por ejemplo, eso no lo hacía ella. ¿Y por qué lo está haciendo? Eso no lo hacía ella. O sea, yo digo, ah, aquí hay algo que no me está cuadrando. Ahí soy celoso. Yo doy la confianza. Porque ustedes, en una pareja, siempre hay una, una, una. ¿Cómo le quedan a decir? Hay un estilo de vida que siempre la siguen. Ajá. Es como una rutina. Una rutina, correcto. Ella barra, agarra el teléfono un ratito y comienza a barrer hace más tiempo. Pero de repente ya ella no quiere barrer. Ya ella quiere más teléfono. Ya ella esconde el teléfono. O sea, todo eso uno dice, aquí no es lo que está acostumbrado a ver uno. Ajá. Pero a veces uno hace eso porque, total, o sea, uno ve que tampoco hay, este, la persona no ha tenido tiempo en uno. Por eso uno intenta hacer así. Es porque vos has tenido el error que vos has hecho eso mismo. Ajá. Por eso a veces uno se agarra a eso. Ajá. Yo por eso voy así. Si vos, o sea, no me estás poniendo atención, o sea, yo te dejo ahí, yo te dejo ahí, yo te dejo. Pero yo eso lo observo también. Y al tiempo yo, este, vuelvo a hacer eso, a hacer eso como a dándote una lección. Pero es porque vos, o sea, es porque yo lo he pasado y yo lo he sentido. Ajá, sí, correcto. Así es. Yo he sentido. Así que.